Esto es Encuentros con la Historia Hoy presentamos El quinto capítulo de la serie Un hombre con ansia de libertad Productor ejecutivo y productor general José Ramón Vega Efectos físicos, efectos especiales Operación técnica Jorge Alonso Musicalización Felipe Saldiva Asesor musical en el programa de hoy El licenciado Jaime Almeida Y todos bajo la dirección de tu amigo el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida y de Grupo Radio Centro El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas El conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos Había llegado el año de 1803 En Nueva España había agitación Miguel Hidalgo había pasado ya 10 años al frente de su curato Como cura párroco del pueblo de San Felipe Torres Muchas, mejor conocido como San Felipe de los Herreros Miguel Hidalgo se había transformado en una figura indispensable Su obra bienhechora durante 10 años era ostensiblemente magnífica Había encontrado aquel pequeño pueblo y lo había convertido en una verdadera ciudad Famosa en toda Nueva España En San Felipe, Miguel Hidalgo llevaba una vida dedicada al estudio Había promovido la cultura y la socialización en el pueblo Había formado una gran orquesta para el servicio de la parroquía Había dado conciertos y representado grandes obras de cornel y de racina Pero Miguel Hidalgo también había impulsado la producción agrícola Las artesanías Se había convertido en algo así como un hombre orquesta Se había engrandecido a sí mismo Trabajaba por su gente Todos hablaban con admiración y enorme respeto Aquel cura había ido mucho más allá de los límites Era un hombre admirado, respetado, culto, docto San Felipe se había convertido en un sitio de atracción Todos hablaban de aquella obra prestigiosa El cura párroco de San Felipe Se había ganado el aprecio de sus feligreses Porque vestía de manera sencilla Se dice que tardaba años en deshacerse de su ropa gastada De tantos surcidos que tenía Y cuando su hermana Guadalupe le preguntaba Por qué no estrenaba Sotana Nueva Decía, ¿para qué? Son parches Y en un pueblo tan pobre como este Sería ofensivo Ostentar una Sotana Nueva Obtenía cuatro mil ducados al año como rentas Pero los gastaba todo en los indios En sus feligreses Vivía para ellos de manera ejemplar Ejercía la llamada teología política caritativa Era el orgullo del obispo de San Miguel Que decía que aquel hombre era su mejor cura Trabajaba la tierra hombro con hombro Con los labriegos Y con sus propias manos Para enseñarles mejores sistemas de cultivo Su tez blanca Blanquísima Se había tornado morena De tanto sol Que recibía en la labranza Había creado pequeñas industrias Para mejorar la condición económica De los habitantes De San Felipe Quería darles empleo a todos Y producir los bienes suficientes Como para que todos fueran Prósperos Había remodelado la parroquia Había remodelado la ciudad Su fama era tan grande Que se escuchaba su nombre Con respeto en Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Valladolid La ciudad de México Y en todo el virreinato De la nueva España Pero ¿Cómo había logrado aquel hombre Tanto Con tan poco? A través del esfuerzo continuo Consolidado Y a través también De la familia de Miguel Hidalgo A su lado Codo con codo Estaban Mariano Hidalgo y Costilla Y Guadalupe y Vicenta Organizaban tertulias y zaraos Representaciones de teatro Pero también obras pías Se fabricaban camisas Y camisolas Y objetos de manta Guadalupe misma Encabezaba el taller De helados Y surcidos La familia de Miguel Hidalgo Se había entregado a la causa A aquella misión Que consideraban venerable Y una tarde Mientras que todos tomaban Chocolate En la gran casona Del curato Miguel Hidalgo Preguntó a sus hermanas De veras están contentas Vicenta Y tú Guadalupe Que nunca me dices nada Aquellas mujeres Eran muy jóvenes Miguel Hidalgo Puso el dedo En la llaga He sabido Vicenta Que te viene a visitar Un alférez De San Miguel el Grande Del regimiento de dragones Está bien que te visite Pero no ha pedido tu mano Y yo Al ser tu hermano mayor Debería Conocer ya La voluntad De ese joven Ah que cara tan pícara Y no me dices nada Mujer Intimidada Vicenta Por la pregunta De su hermano Solamente agachó La mirada Coquetamente Mientras que Guadalupe decía Ya está bordando Hasta las sábanas Para el lecho nupcial Y todos rieron A carcajadas Intimidada Vicenta Simplemente dijo No Miguel Tú no eres El hermano mayor Recuerda que El hermano mayor Sigue siendo El mayor José Joaquín El cura De dolores Y dentro De dos semanas Irá Mi prometido A pedir Mi mano Miguel Hidalgo Sorprendido Por la respuesta Le dijo Bien Bien hecho Finalmente Él es el mayor Y nuevamente Se rió con Estruendosa Carcajada Vamos a Mensajes A pesar de sus ocupaciones Como párroco de San Felipe Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Se mantenía Continuamente Viajando Tenía una gran cantidad De amigos Y asuntos Que tratar Visitaba En Guanajuato Al intendente Riaño Figura de gran importancia Y autoridad Pero además Uno de sus íntimos amigos También visitaba Al matemático Don Antonio Rojas Y al marqués de Rayas Otro personaje De gran prestigio En el ámbito Universitario El aprecio Que tenía Por su comunidad Y sus indios Era conocido En todas partes Su objetivo En aquellos viajes Es hacerse De la mejor tecnología Para el cultivo Y la labranza Sin embargo Miguel Hidalgo Llevaba Una vida Secreta Sin que nadie Lo supiera Visitaba Con frecuencia La ciudad De Valladolid Pero ¿Cuál era Ese motivo Secreto Que inquietaba La vida De Miguel Hidalgo Y Costilla En su juventud Había sostenido Relaciones Con una mujer Se había relacionado Con ella De manera tal Que se convirtió En una obsesión En su vida Había tenido Dos hijos Con ella Era doña Manuela Ramos Pichardo Mujer de sociedad De la antigua Valladolid Para él Era angustioso Desesperante El tener que llevar Esa doble vida Doña Manuela En varias ocasiones Le pidió Que dejara Los hábitos Y que se hiciera A cargo De la educación De sus hijos Sin embargo La vocación De Miguel Hidalgo Era inmensa E hizo saber A doña Manuela Ramos Pichardo Que jamás Abandonaría Su ministerio Se dice Que a pesar De todo La pareja Pudo ser feliz Y que En sus constantes Viajes A Valladolid Para ver Al obispo De San Miguel Fundo De su corazón Lloraba Aquella doble vida Le desgastaba Pero el ímpetu De su juventud Le había llevado Entregarse A los brazos De aquella buena mujer Que no merecía Ser abandonada Ni mucho menos Sus hijos Él estaba dispuesto A arrastrar Todas las consecuencias Todas las consecuencias De aquella subterránea Relación De la que Algunos Parecían ya Darse cuenta A pesar A pesar de que Siempre fue Discreto A pesar de que Siempre fue Honorable A pesar de que Doña Manuela Ramos Pichardo Jamás Pero Jamás Dijo Nada A nadie Sin embargo La relación Con aquellos Pequeños Se explicó Siempre De manera Muy sencilla Todos sabían Que El cura De San Felipe Don Miguel Hidalgo Y Costilla Era Padrino De Agustina Y Lino Mariano Y que Como padrino De Bautizo Confirmación Y Primera Comunión Tenía Deberes Y obligaciones Con sus Ahijados Tengo Tengo Mucho Para Daros Decía A sus Pequeños Pero Sé Que Nada Es Mejor Que Mi Presencia Mis Abrazos Y Mis Caricias Después De Todo Ellos No Son Culpables De Nada Los Viajes De Miguel Hidalgo A Valladolid Empezaron A hacerse Sospechosos Y Las Personas Empezaban A Murmurar Tristemente Su Caso No Era El Único Había Cientos De Curas En El Virreinato Que También Tenían Relaciones Clandestinas Oscuras Y Subterráneas Y Habían Traído Hijos Al Mutlo Y Quizá Por eso Todos Callaban Cada Vez Que Se Desprendía De Sus Hijos Saliendo De Valladolid Para Ir A San Felipe Y Abordaba Su Carruaje Girones De Su Corazón Se Quedaban En Valladolid Su Consejero Era José Santos Villa Un Primo Cercano Que Conocía Toda La Historia Y Velaba Por Sus Hijos Don José Santos Villa También Era El Director De La Orquesta De La Iglesia De San Felipe De Regreso A San Felipe Ambos Conversaban Quiero Que No Falte Buena Educación A Mis Hijos Quiero Que No Se Escatime Ni Un Solo Centavo Y Tu Primo Que Puedes Estar Tan Cerca De Ellos Dales Todos Los Abrazos Y Caricias Que A Veces Yo Quisiera Pero No Puedo Darles Don José Santos Villa Siempre Le Decía Les Das Realmente Más De Lo Que Puedes Miguel Siempre Te Llenas De Culpas Por Última Vez Te Digo Eres El Mejor De Los Padres A Pesar De Ser Sacerdote Y Lleno De Dolor Miguel Hidalgo Seguía Siempre Adelante Los Errores De Su Juventud Le Habían Costado Caro Muy Caro Los Años Pasaban Rápidamente Los Acontecimientos En España Habían Transformado La Realidad Política De Nueva España Un General Corzo Se Había Apoderado De Una Nación Europea La Nación Más Habitada Y Más Poderosa De Europa Francia Y Aquel Hombre Se Había Coronado Emperador Y El Emperador De Francia Había Vuelto La Cabeza Hacia España Y Puesto Puesto Había Derrotado A Todos Los Grandes Monarcas De Europa En Batalla Como Al Zar De Rusia Y Al Emperador Austriaco Ahora Miraba Con Desdén A La Retrógrada Atrasada Y Anárquica España Anhelando Aquellas Tierras Amenazaba Con Una Invasión Total Y Esto Cambiaría Sin duda La Situación Política De Nueva España El Buen Rey Carlos Tercero Había Muerto Y Ahora Era Carlos Cuarto El Nuevo Gobernante De La Nación Española Carlos Cuarto Había Sido Un Mal Gobernante Torpe Poco Diligente Y Por Supuesto Mucho Menos Brillante Que Sus Antecesores A Miguel Hidalgo Le Gustaba Hablar De Política Con Sus Amigos Ricos Y Poderosos Por Aquellos Días Los Acontecimientos Políticos Pondrían En Jaque A La Nación Española Y A Todas Sus Colonias Miguel Hidalgo Estaba Presto Y Atento A Las Últimas Noticias Que Llegaban Del Otro Lado Del Mar Vamos A Mensajes En Europa Francia Penetra En España Y Llega Hasta Una Localidad Conocida Como Miranda De Ebro Ante Ante Descalabros De La Corona Española El Ministro Godoy Firma En Julio De 1795 La Paz De Basilea Esta Limita La Independencia Española A A Partir De Ese Momento España Se Convierte En Títere De La Política Francesa El 18 De Agosto De 1796 Godoy Se Alía Con Francia Mediante El Tratado De San El Defonso Ambas Naciones Declaran La Guerra A Inglaterra En Febrero De 1797 El Almirante Británico Nelson Derrota A Las Tropas Franco Españolas Una Derrota Completa En El Cabo De San Vicente A Partir De Ese Momento España Necesita Dinero Y Oro Para Sus Guerras Un Dinero Que Solamente Puede Venir De Sus Colonias La Corona Española Derrotada Y Excedida En Gastos Por La Última Guerra No Tiene Más Remedio Que Ir En Busca De Dinero En 1798 Son Desamortizados Los Bienes De La Iglesia En La Península Ibérica A Partir De Entonces Se Ordena Que La Medida Se Instrumente También En Los Virreinatos De Nueva España Nueva Granada Y Otros Estos Acontecimientos Son Muy Mal Vistos Y Recibidos En La Nueva España Miguel Hidalgo Se Opone A Tales Medidas Inclusive En La Casa De San Felipe Casa Cural Se Reúne Con Don Manuel Abad Y Queipo Con El Marqués De Rayas Y También Con El Intendente Riaño Miguel Hidalgo No Tendrá Tendrá Límites Pero Nosotros También Tenemos Derechos Hay Que Limitar Al Rey Estas Guerras No Harán Más Que Empobrecer A Los Virreinatos Americanos El Rey Pretende Arrebatar A La Iglesia Todos Sus Bienes Y Todos Sus Derechos Pero Son Las Cajas De Capellanías El Principal Medio De Financiamiento De Los Hacendados Y De Los Hombres Libres Y Pobres De Nueva España La Iglesia Presta Sin Esto Permite Que La Economía Novo Hispana Prospere Pero Si El Rey Confisca Las Cajas De Capellanías Entonces Los Préstamos Serán Duros A Corto Plazo Y Con Altísimos Intereses Es Menester Que La Iglesia Defienda Sus Derechos No Por Su Bienestar En Lo Particular Sino Por El Bienestar De Toda La Gente Don Manuel Abad y Queipo Estaba De Acuerdo Con Aquella Posición El Llegaría Con Los A Suceder Al Obispo De San Miguel Como Obispo De Valladolid Sin Embargo Las Palabras Del Intendente Riaño Fueron Duras Don Miguel Don Miguel Mucho Entiendo Los Motivos Mucho Entiendo La Preocupación De Ustedes Ilustrísimos Señores Pero España Está En Guerra Inglaterra Pilla Y Pirata Corsaria Como Siempre Quiere Arrebatar A Los Reinos Españoles Su Comercio Y Su Poder Es Menester Que La Armada Española Aliada Con La Francesa Limite El Poder De Inglaterra En El Mar O Entonces España Perderá Fuerza Para Luchar Contra Su Eterna Enemiga Debemos Unirnos Debemos Apoyar Al Rey Cueste Lo Que Cueste Miguel Hidalgo Respondió Al Intendente Juan Antonio Riaña Juan Antonio Por Causa De Las Guerras De España Nuestros Hombres Y Mujeres Se Morirán De Hambre San Felipe Es Un Pueblo Pobre Gracias A Los Préstamos De Las Cajas De Las Capellanías Hemos Logrado Implementar Algunas Industrias Como La De Alfarería Y Cueros Hemos Comprado Instrumentos De Labranza Son Las Cajas De Capellanías Las Que Han Permitido Que Esos Préstamos Blandos Hagan Prosperar La Tierra Y Las Haciendas No Contar Con El Apoyo Económico Eclesiástico Significaría Abandonar A Todos Los Habitantes De Nueva España Sobre Todos Los Pobres Y Las Clases Medias A Su 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 Ruina Vendría Una Hambruna Total En Todo El Virreinato El Intendente Juan Antonio Riaño Que Tanto Apreciaba A Su Querido Amigo Miguel Hidalgo Agachó Los Ojos Y Le Dijo Como Sabéis Los Intendentes Tenemos Contacto Directo Con El Rey Yo Haré Una Sugerencia Para Que Madrid Se Considere Esa Situación Y De Esta Manera En Algo Se Pueda Mitigar El Procedimiento Que De Todos Modos Ha De Tener Lugar Yo Te Prometo Miguel Que Utilizaré Toda Mi Influencia Y Más Para Lograr Que Las Capellanías No Desaparezcan Del Todo Pero Si No Lo Logro No Quedará Otra Cosa Que Acatar La Soberana Voluntad Del Rey Que Para Algo Es El Rey Pero Violentamente La Voz De Miguel Hidalgo Se Alzó No Es Un Rey El Que Como Padrastro Cruel Trate A Sus Súbditos Con Desdén Entonces Abad Y Queipo Y El Marqués De Rayas Alarmados Dijeron Al Padre Hidalgo Don Miguel Don Miguel No Nos Exaltemos Nada Conseguiremos Yo Creo Que El Intendente Rillaño Hará Lo Que Le Es Facultad Nosotros Somos Amigos Hablar De Política Es Peligroso Las Las Personas Se Confrontan Entendemos La Situación Pero Don Miguel Creo Que La Lectura De Esos Libros Franceses De Esos Libros Prohibidos E Ilustrados Puede Puede Estar Calando Mal En La Mente De Tan Ilustre Señor Debemos Acotar La Voluntad Del Rey Porque Esas Teorías De Democracia Y De Libertad Soberana En Las Masas No Son Más Que Eso Malas Teorías Amigos He Perdido La Cabeza Os Hice Venir Para Representar La Obra Que Tanto Me Habéis Pedido El Tartufo De Boulier Olvidémonos De Políticas Y De Soberanía Popular De Masas Y De Rousseau Y De Voltaire Y Esas Cosas Prohibidas Estrechémonos Los Brazos Y A Gozar A Disfrutar Pero Eso Si Advierto Que Moliere Era Francés Y Todos Rieron A Gran Estruendo Entre Entre La Mucha Concurrencia Que Había Ido A La Representación De La Obra Se Encontraban Algunos Militares Ellos Habían Llegado Con Don Manuel Malo Al Guacil Del Pueblo De San Miguel Eran El Teniente Don Juan Aldama Y También El Teniente Ignacio Allende El Intendente Riaño Pasó Por Alto Los Exabruptos De Don Miguel Hidalgo Pensando Que Eran Simplemente Ideas Filosóficas Y Todos Se Dispusieron A Disfrutar De Aquella Obra En la Casa Cural Y En el Gran Salón Que Había Sido Construido Para La Representación Y Escenificación De Obras Teatrales La Concurrencia Aplaudí Estaba Ahí Nada Menos Que La Primera Actriz Doña Josefa Quintana Y Toda Su Compañía Teatral Se Iba A Representar Una Obra Del Genial Moliere El Tartufo Que Era Una Sátira Aquella Comedia Sin duda Divertiría A La Gente Pero Lo Más Genial De Todo Es Que El Director De Escena Y El Director De La Puesta En Escena Y La Obra Era El propio Miguel Hidalgo Y Costilla Ayudado De Sus Hermanos Guadalupe Vicenta Y Mariano Se Se Habían Improvisado Unas Tramoyas Que Servían De Largos Telones Y La Escena Se Iluminaba Con Cientos De Lámparas Cuando Todos Estaban Ya Prestos Se Escucharon Los Últimos Aplausos Y Entonces Miguel Hidalgo Sobre El Escenario Vestido A La Usanza De La Época Con Un Verdadero Disfraz Habló A La Concurrencia Bienvenidos Señores Ante Ustedes La Compañía Teatral De La Francia Chiquita Del Pueblo De San Felipe De Los Herreros Hace La Siguiente Presentación En El Papel De La Señora Pernel Madre De Orgón La Primera Actriz Doña Josefa Quintana Y Con Ustedes El Tartufo El Tartufo De Moliere Tartufo En el papel de Orgón, esposo de Edelmira y padre de Damis y Mariana, Don Jacinto Peña. En el papel de Edelmira, segunda mujer de Orgón, Doña Fausta Cantú. En el papel de Damis, hijo de Orgón e hijastro de Edelmira, mi hermano, Don Mariano Hidalgo y Costilla. En el papel de Mariana, hija de Orgón, hijastra de Edelmira y enamorada de Valerio, mi hermana, Doña Guadalupe Hidalgo. En el papel de Valerio, enamorado de Mariano, Don Vicente de la Parra. En el papel de Cleanto, cuñado de Orgón, Sebastián Pulido. Y en el papel de El Tartufo, el falso devoto, su servidor, Miguel Hidalgo y Costilla. En medio de grandes acordes, tuvo lugar la escenificación que contemplaba por lo menos a dos docenas de actores. Los aplausos eran a rabiar. En toda la Nueva España, no había compañía teatral de tal calidad. La traducción de la obra había corrido por el propio padre Hidalgo, excelente traductor de la lengua francesa. No embalde a que el pueblo se le llamaba, en toda la Nueva España, la Francia chiquita. Y unos cuantos meses después, mientras que Miguel Hidalgo estaba en su estudio, su hermano Mariano tocó con insistencia. ¡Adelante, adelante! Soy yo, Miguel. Llegó este sobre lacrado y urgente de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo se apresuró a abrir el sobre. Y en cuanto leyó aquellas líneas, se le descompuso el rostro. Y su hermano Mariano, con preocupación, le dijo ¿Qué ocurre, Miguel? ¡Malas noticias! Es de la Inquisición, Mariano. Se me ha acusado ante el tribunal de la Santa Inquisición. Se me dice aquí que soy reo de culpa y que debo de ocurrir de inmediato con el santo oficio. Mariano solamente alcanzó a decir ¡Dios mío! ¡Qué desgracia tan grande! Miguel Hidalgo le respondió ¡No temas, Mariano! ¡No tenemos de qué temer! ¡Gracias por haber estado con nosotros en el quinto capítulo de la serie! Un hombre ¡Con ansia de libertad! A nombre de Radio Centro 1030 de Grupo Radio Centro y de todos quienes hacemos este programa nuevamente, muchas gracias y los espero mañana en el próximo capítulo de la serie. Y recuerden que los 365 días del año son días de encuentros con la historia por aquí por el 1030 de la Amplitud Modulada ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!